El Hombre Nace Y si la tiene aquí la va a buscar allá Tropieza tantas veces en una misma piedra Fruta que llega pasa sin madurar Si tiene tira quiere tener mucho más Es un misterio y es de la vida la sal Tiene alma de guitarras encordada de estrellas Y es una falta en vida su corazón Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría Será la fantasía que Dios creó Es una lágrima de niño y de crestín Es monte denso, copla, vida y manantial Es muy capaz de dar la vida o de matar Es luz y sombra, tierra arada y arena La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas Y nunca es más que cuando tan solo es él Es un camino que anda solo bajo el sol Sendero trajinado por sueños de amor Tiene alma de guitarra encordada de estrellas Y es una falta en vida su corazón Solo se diferencia del reino animal Porque es el hombre el único capaz de odiar Pero mientras el hombre se asombre, llore o ría Será la fantasía que Dios creó El hombre se asombre, llore o ría